Hola, este es un vídeo para hacer una limpia. Uno se va a vivir a un nuevo lugar, a una nueva casa, a un departamento. Vamos a hacer una limpia para purificar el lugar. Aquí tenemos nuestras cosas que ocupamos, cerillo, palo santo que nunca debe faltar y todos los menjurjes que ustedes ven aquí. Una cosa muy importante, nunca encender nada que no sea con un cerillo para que todo funcione bien. Fluya bien. Aquí tenemos nuestras velas para purificar el lugar, que se vayan las energías negativas y vengan las energías positivas. Después de hacer la limpia, de que pasaste haciendo toda la limpia en toda la casa, todo el apartamento, en cada rincón, en cada cuarto, en cada clóser, debes de barrer, trapear y aspirar todo para que todo salga y abrir puertas y ventanas por mínimo unos 15 minutos y que salga el humo, que salga todo y así queda purificada tu vivienda. Esto es lo que estamos haciendo en este momento, una limpia para purificar este lugar. Que todo, primero Dios, fluya bien, salga bien, que tengamos buena energía en este lugar.